Nosotros los que vivimos alrededor del cuartel, que trabajamos por aquí, nos preocupamos porque la gente que sale de ahí, nosotros, yo que trabajo como motoconcio en esta esquina, los presos que salen de ahí yo mismo los muevo, entonces es injusto que los tengan ahí esa gente si están enfermos y contagiados ya, comprobados que están contagiados, tienen que sacarlo de ahí y llevarlo al hospital, ponerlo en cuidado intensivo o en la sala aparte que tienen en el hospital, porque no lo pueden tener ahí, porque entonces es que ellos recojan en la noche, lo van a meter ahí también. Entonces, ¿qué va a suceder con eso? Que se va a aumentar. Nosotros como ciudadanos, nos preocupa con relación a los presos preventivos que están tanto en la cárcel de mayo como en el cuartel policial de Moca. ¿Por qué? Porque eso vendría a ampliar más el contagio en nuestro municipio de Moca, tanto en la provincia y el país. Nosotros le exhortamos tanto a salud pública y a las autoridades correspondientes a que tomen carta en el asunto para que ese problema sea disminuido lo más pronto posible en nuestro municipio de Moca. No, que hagan buen trabajo como lo está haciendo el nuevo comandante. Gracias. 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 Gracias.